Viene un cambio importante y hasta inesperado dentro de la selección mexicana y es que por fin un ciclo, es el de Guillermo Ochoa como portero del tri, estaría llegando a su fin y lo harían de una manera tan polémica casi, dándole como dicen por ahí coloquialmente, una cucharada de su propio chocolate y es que Televisa, ese monstruo de los medios masivos de comunicación que está apoyándolo durante años tiene un nuevo consentido y tiene su reemplazo perfecto, extraído del mismo lugar, hecho con las mismas o mejores bases y su nombre es Luis Malagón, quien será nuevo portero del conjunto azteca en una noticia que a muchos les gustará y a otros les va a incomodar y no van a estar de acuerdo. ¿Qué fue lo que cambió con Ochoa? ¿Qué fue lo que pagó Malagón para que lo pusieran ahí? Quédate aquí, quédate aquí, te vas a sorprender de toda la polémica que vamos a hablar acerca de este movimiento mágico que va a ser en la selección mexicana. Quédate en fútbol. Mis queridos futbaristas, antes de arrancarnos con toda la información, les quiero recordar que si no se han suscrito, lo hagan en este mismo instante y activen esa campanilla de notificaciones para cuando nosotros tengamos una nueva polémica o algo que esté ocurriendo dentro del fútbol mexicano, les estén notificando inmediatamente y ustedes así, pues bueno, no los agarren de bajada y sepan todo acerca de lo que está pasando tras bambalinas. Recuerda que también tenemos nuestro canal de TikTok en donde evidentemente puedes suscribirte y también verás mucho contenido acerca del fútbol mexicano. Ahora sí, nos arrancamos con la información. Iniciemos de lleno con la información. Sí, mis queridos futbaristas, y es que sabemos que durante ya varios años, un sector muy importante de la afición del fútbol mexicano ha exigido una y otra vez que de una vez por todas Guillermo Ochoa deje de ser considerado como portero titular de la selección mexicana, pues entre errores y el tema de falta de liderazgo dentro de la cancha y su misma edad son algunos de los argumentos que consideran que deberían de ser suficientes para que el hoy arquero de la Sarlenitana quede borrado y se dé el tan esperado cambio de estafeta dentro del arco del tri. Pues bien, esta decisión está cerca de hacerse realidad. Y es que en Televisa, quien la comanda Emilio Oskarraga, uno de los hombres más poderosos dentro del fútbol mexicano, con clara jerarquía en la selección mexicana, ya ha pensado mejor las cosas y ya tiene al candidato perfecto para relevar a Ochoa, y ese es Luis Malagón, el actual portero de la América, que recientemente fue fundamental para que el club lograra la tan anhelada estrella número 14, mis futbolistas. Durante muchos, pero muchos años, Oskarraga y toda su gente evitaron caer en las provocaciones de cambiar de portero titular en la selección mexicana, por muchas razones. La primera y la más clara es que Ochoa es el consentido. Se formó en el América, tiene estilo propio y alcanzó a ser campeón ahí en sus inicios. Se fue a Europa con una historia de superación digna de novela de Televisa, e incluso hace poco decidió volver cuando el equipo más lo necesitaba tras la salida de Agustín Marchesin. Además, nadie les había convencido de lleno para el reemplazo. El que más se acercó fue Carlos Acevedo, el portero de Santos. Pero entre lesiones y que no tiene el mismo impacto que Ochoa, la posibilidad se fue alejando poco a poco. Ni hablar de otras opciones como Julio González, que a pesar que salió de la América, Antonio Rodríguez, Rodolfo Cota y compañía, que eso es de plano, ni convencieron de broma. Bien sabemos, sudaristas, que la selección mexicana es uno de los mayores negocios de nuestro fútbol, y Ochoa tenía precisamente eso, ser dentro del terreno de juego, pero mejor aún con los patrocinadores. Y es por eso que Azcárraga lo cuida hasta el día de hoy. ¿Dónde el favorito? Pues bueno, ya es Malagón. Cumple con los requisitos que Televisa quiere para que su carrera sea impulsada, tal cual como impulsaron la de Guillermo Ochoa. No nos extrañe que pronto Malagón pueda saltar al viejo continente. Para empezar, lo más importante, lo más importante sí, ya lo tiene. Y eso es ser parte del equipo de América. Y sobre todo, recientemente, pues bueno, fue campeón con ellos. Algo que ni el mismo Guillermo Ochoa pudo lograr en su última etapa con las Águilas. Malagón tiene una historia de superación muy buena y humilda, recordando sus orígenes y siendo muy apegado a su familia, transmitiendo valores que los directivos quieren precisamente inspirarle a toda la afición mexicana. Y ahí les va, lo que para mí es primordial y es muy importante el día de hoy, en donde evidentemente le saca muchísimo a Ochoa y es la juventud. Además de que no está tan quemado dentro del medio futbolístico. De un Malagón que apenas da sus primeros pasos en el fútbol mexicano, muchos fanáticos, incluso yo y aquellos que no son de la América, lo respaldarían para que cuide el arco de la selección mexicana, sin que Televisa pierda el poder dentro de esa posición. Por supuesto, el portero tendrá que ser sometido a pruebas ante los patrocinadores también, pero se tiene fe de que esto salga de buena manera y de manera muy exitosa para así, de esta forma, de una vez por todas, empezar a dar el cambio dentro del arco de la selección mexicana. Apenas en los últimos juegos de la selección mexicana que tuvo en la Liga de Naciones de la CONCACAF ante Honduras, vimos cómo Malagón precisamente tomaba el lugar de Ochoa, quien salió lesionado, después del primer juego en Tegucigalpa. Pero nadie jamás imaginó que este era el principio del fin para Memo, como arquero dentro de la selección, yéndose de la manera más dolorosa posible, pues le van a aplicar la que él hacía para mantenerse como protagonista de la selección mexicana. Por otro lado, la opinión más importante, la opinión a nivel mundial. ¿Cómo ven a Ochoa? Pues bueno, está siendo criticado fuertemente. Y muestra de ello son las declaraciones que hizo su entrenador en la sardinitana, el señor Felipo Insayi, un histórico que expresó públicamente su descontento porque Ochoa no ataja como debería. Y tomando en cuenta que México es uno de los anfitriones para la próxima Copa del Mundo, a nuestros directivos se están comenzando a preocupar por la imagen que brinda y tener un arquero que está siendo atacado semana tras semana no es lo que ellos quieren para lo que se viene en el 2026. Ahí les va, ahí les va. Se espera que en las siguientes semanas Jimmy Lozano reciba una visita muy especial. El entrenador de la selección mexicana bien sabemos que solamente recibe órdenes de los de pantalón largo para saber a quién sí debe alinear y a quién no y a quién definitivamente lo tiene que cepillar. Le van a avisar de que tiene que darle más minutos de juego a Malagón en las fechas FIFA para que a partir de ahí se gane puntos para ser titular en las próximas competencias importantes que tenemos en puerta. Comenzando con la Copa Oro, de donde, escúchalo bien, de donde hacerlo bien inevitablemente será la alternativa número uno, sí, número uno para ser el portero titular en la próxima Copa del Mundo en México 2026. Por algo, con información ya dentro de los clubes, por algo, Jimmy Lozano en los últimos días acudió inmediatamente a Coapan. ¿A quién creen ustedes? A visitar a Malagón. ¿Para qué? La historia se está haciendo. Es el principio del fin de una era dentro de la selección mexicana. ¿Les guste o no la etapa de Guillermo Ochoa controlando al tri? Y vive sus últimos días. Y no solamente eso, mis futbolistas. También en Italia creo que está viviendo sus últimos días. Porque su equipo está prácticamente por descender. Gracias por haber llegado hasta aquí, mi querido futbolista. Recuerda suscribirte a este canal. Activa la campanilla de notificaciones. Déjanos tu mensaje. ¿Qué opinas acerca de esta novela de Guillermo Ochoa? ¿Qué opinas acerca de Malagón? ¿Es realmente el ideal para quedarse con el puesto? ¿Tú qué opinas? Déjame tu comentario. Te estaré leyendo. Y también, ¿por qué no? Te estaré contestando acerca sobre de esta polémica. Recuerda que puedes irnos a visitar inmediatamente. También a TikTok. Donde tenemos más declaraciones picosas. Tú te puedes estar dando cuenta de todo lo que estamos haciendo aquí en Fútbol.